Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Me da muchísimo gusto estar con ustedes en este nuevo programa Caminando por la Senda. Hoy en esta ocasión vamos a tener un programa diferente, especial. No sé cómo llamarle porque realmente para mí, creo, es necesario que cada uno de ustedes se dé cuenta de lo que traemos para ustedes. Y quiero que estén muy atentos porque efectivamente las cámaras van a estar moviéndose de una de otra manera porque traemos, como digo, un programa especial, un programa muy bonito. Yara, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Es un placer estar aquí con usted, acompañándole en este gran programa. ¿Y cómo te sientes? ¿Contenta, tranquila? Un poco nerviosa, pero es normal. Es parte de la vida. Oye, pero tú has venido ya varias veces. ¿Cómo te has ido metiendo poco a poco en el programa? Pues primero, pues, anunciando al... Los teléfonos, el Facebook y todo eso, ¿verdad? Segunda vez que conduzco. Es... Es bonito, ¿no? Es tranquilo, este... Yo creo que tiene muchas satisfacciones, ¿no crees? Sí. El hecho de que la gente nos esté mirando en las calles, en tu casa, no sé, en otras partes, pues ayudándoles a que entiendan un poquito más lo que es la vida, creo yo, ¿no crees? Sí, muy bonito ayudarlos de esta manera y pues qué mejor que divirtiéndose, entreteniéndose un rato. Oye, ¿y tú sabes bailar? Algo. Y cantar. No. Bueno, pues vas a aprender ahorita en este programa a bailar y a cantar. Bien, señoras y señores, tenemos, como digo, en este programa algo muy diferente y quiero presentarles a dos personas que están aquí a nuestro lado de Yare y Mía, de tal manera que valoren un poquito lo que es la vida. Y yo quiero preguntarte a ti antes que nada, que estás ahí sentado en tu casa, a lo mejor en un restaurante, no sé dónde estés, si valoras tu vida. Yo creo que es necesario que tú valores la vida que tienes. Muchas veces estamos quejándonos. ¿No es así, Yara? Desafortunadamente no nos damos cuenta de lo... del valor de las cosas. Y yo creo que tú tienes buenos ojos, tienes buenas manos, corres, brincas y saltas, ¿no? Gracias a Dios, sí. ¿En qué año estás? En segundo semestre de preparatoria. De preparatoria. Cuéntame un poquito cómo estás ahí en la preparatoria, tú cómo vives ahí el ambiente de tu preparatoria. Es muy difícil seguir a Dios, estar en un ambiente de de amigos, de pues puesto que siempre siempre son burlas y todo, pero dice Dios que si nos que dichosa el que se humille de la... con sus amigos, pues puesto que de ellos es el reino de los cielos. ¿Tú tienes muchas amistades ahí, muchos amigos en la escuela? Sí, así es. Qué bueno. ¿Cuáles son tus mejores amigos? Sin duda alguna los del apostolado. Los del apostolado. Ah, qué bonito. ¿Cuántos muchachos están en el apostolado contigo? Pues aproximadamente como cuarenta. Cuarenta, muy bien, qué bueno. ¿Qué es lo que hacen ahí con tus amigos? Tenemos temas, dinámicas, un poco de todo. Un poco de todo. Qué bueno. Bien, pues vamos a presentar aquí a mi izquierda. ¿Cómo se llama usted, señora? Cristina. 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 ¿Usted a dónde es? Yo soy de Temash. Temash. ¿Y sabe maya? Díganos algunas palabras en maya. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Huasca, hualico y esas cosas. A ver. ¿Cómo puedo decir? ¿Cuánto tiempo lleva aquí en la isla? A ver, cuéntenos un poquito. Ya tengo como... No me acuerdo, pero ya tengo años acá. Bastantes años. ¿Llegó cuando sus hijos eran pequeños o no tenía hijos? No eran pequeños, sí. Cuando estaban chicos. Cuando estaban chicos. La primera la traigo tenía cuatro años. Cuatro años. Sí. Entonces su hija tiene como treinta, pues a lo mejor veinticinco años, entonces debe tener aquí en la isla. O sea que ya toda una vida. Por eso se le olvidó el maya, ¿no? Sí. O la maya, como dicen aquí. Sí. Qué bueno. Sí, porque yo crecí en medio de la maya. O sea, yo con mis papás en maya hablo. Ahorita se me hace difícil hablar con ellos en maya. Cuando empiezo a hablar en maya, le meto en español. Ah, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo cuatro hijas y este niño especial. El niño especial. Ese ángel. Ese ángel, así es. Pues yo creo que está más especial él que todos nosotros en relación con las cualidades que uno tiene. Yara, voy a platicar aquí contigo porque yo creo que el hecho de que nosotros tengamos cualidades es necesario que las realicemos, ¿no? ¿Tú te sientes con muchas cualidades o con pocas cualidades? Con muchas. Solo es cosa de descubrirlas. ¿Y qué cualidades crees que tienes tú? A ver, cuéntame. Correr. Me encanta correr. Corro rápido. Ah, sí. El básquet. El básquet. ¿Te gusta el básquet? Me encanta. ¿Con cuántos amigos bailas o cantas o juegas o te diviertes o todo esto? ¿Con los mismos del salón? Sí, con los del apostolado más que nada, que convivo demasiado, mucho más con ellos. Qué bueno. Ya le pregunté su nombre, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vaya a pasar aquí ahorita a su esposo, que está allá, ¿verdad? ¿Cómo te llamas tú? Crisanto. 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 Oye, ¿y tú de dónde eres? De Temash. De Temash. De Temash. ¿Del mismo pueblo de ella? Igualito, sí. ¿Dónde la conociste allí? Pues la conocí al pueblo. ¿En el pueblo? ¿Le echaste los ojos? Así fue. Así fue padre. Así fue padre. Qué bueno. Pues me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y bien, yo quisiera, antes de continuar, ¿qué sentiste tú cuando vino tu hijo especial? ¿Al nacer? Sí, así es. Pues al momento yo no sabía si era así como estaba ahorita. Sí. Como pasado el tiempo, padre. Llegué a darme cuenta que él tropezaba. Y es cuando nos dio esa cuenta. Que no, bueno. Sí. Pero fíjate que con el pasar de los años, los que somos, ¿cómo te diré? Somos personas necesitadas más de Dios y de los hombres, somos los que estamos completos, disque completos. ¿No es así, Yara? Sí, así es. Muchas veces uno piensa que los que estamos completos tenemos todo y no es así. Claro que no. La felicidad no se compra tampoco con cosas materiales. Hay veces que son más felices estos niños que nosotros que estamos completos. fíjate que interesante esto que acabamos de escuchar de Yara y es verdad. A veces pensamos que el hecho de que nosotros estemos completos ya lo tenemos todo y no es así. La felicidad no es tener las cosas materiales. Y lo recalco y lo voy a recalcar más de una vez porque no se trata de tener cosas materiales. Ni siquiera el cuerpo físico completo. Aquí más que todo se trata de que cada uno de nosotros valore lo que tiene y lo sepa cultivar como dice Yara. Si tú tienes 10, si tú tienes 15, si tú tienes 20, lo que tengas, saberlo cultivar. De tal manera que valores aquellas acciones que Dios, nuestro Señor, te está dando, aquellas cualidades y las utilices para el bien. Y bueno, pues en ese momento, como nos decía nuestro compañero amigo Crisanto, sentiste que había, que pasaba algo, ¿no? Sí. ¿Y cómo fuiste aceptando esa realidad? Pues... ¿Un poquito más para arriba? Sí, padre. Al momento yo no sentía, bueno, así no le daba atención a mi hijo. Bueno, yo digo, lo que quería él, yo no sabía lo que necesitaba. Pues ya cuando fui a vivir un proceso, es cuando yo me di cuenta lo que necesita ese niño. Este es mi hijo. Me di cuenta que es lo que quiere, que es lo que le gusta. Su alegría es la música. Me di cuenta ya después. Por eso yo me apliqué más a eso. Fuiste como el ángel del ángel. Del ángel. Él me jaló, padre. Él me jaló así. Así es. Me di cuenta que, pues, antes yo así, cuando yo andaba solo así, él se acercaba a mí. Papá, me decía, invítame una sabrita, me dice. Pues, yo estoy en mi ambiente, padre. No le da importancia. Ay, ahorita lo compro yo ahorita. Se lo compraba, pero siéntate ya, hijo, a tomar tu refresco, mientras yo estoy acá. Pues no sabía lo que, la palabra que yo le di, que se vaya ya a un lado, no sabía. Pues gracias a Dios ahorita, padre, ya, lo que quiera él. Lo que usted me alcance, se lo doy. Lo que él también me alcance. Claro. Es lo que le doy. Estoy feliz y él también está feliz ahorita. Oye, ¿tú alguna vez tuviste algún vicio? Sí, sí, padre, sí. Yo era uno de ellos que andaba en las calles. Es, pues, pues, gracias a Dios, así, me invitaron a un lugar para vivirla. De allá me mandan, tal lado, andan en tu religión. Me dicen, pues, allá fui padre. Allá hasta ahorita. Estoy así, aplicado así, en la iglesia. No voy constante, pero ya estoy, ya sé de dónde debo ir. No andar en aquellos pasos que yo andaba antes. Por él, así ya. Ya estuvo así, no, no. Ya estoy así. Ya estoy consciente de lo que hago. Qué bueno. Sí. Yara, ¿y no nos van a llamar por teléfono? A ver. Bueno, claro, les invitamos a que nos llamen al teléfono 987-800-3828, por Facebook, Caminando por la Senda, y vía Twitter, arroba, Caminando por la Senda TV. Bien, pues, ahí están los mensajes. Llámenos. La verdad, he querido comenzar con este grupo, como lo vamos a ver, ahorita, regresando del corte, vamos a ver al hijo cómo se desempeña en la vida. Te aseguro que nosotros, tú y yo, que estamos viendo, viviendo nuestra vida, somos los discapacitados. Regresamos dentro de un momento. ¿No es así, Yara? Claro que sí. No se vayan.